Estamos al sur de la ciudad, en el sector El Capulí, en el puente sobre la quebrada Namanda. Aquí hace algún tiempo se produjo un gran deslave que afectó a este puente y la vía se cerró más o menos 30 días. Pero nadie conoció la magnitud de ese deslave. Ahora, ese deslave es el origen de un nuevo problema que a continuación les vamos a contar. En abril del 2021, en el sector Nueva Pompeya, se provocó un gran deslizamiento que taponó la quebrada Namanda y luego un desfogue violento causó daños en el puente en la carretera Los Jamalacatos. Pero pocos conocieron la magnitud del derrumbe. Ventajosamente fue en una zona deshabitada. Caso contrario, hubiera sido una gran catástrofe. Aproximadamente 300 metros de un camino vecinal desaparecieron. Y como vemos en las imágenes, los deslizamientos se dieron en ambos lados de la quebrada. Estos movimientos de tierras y las grietas que aparecieron dan muestras que son terrenos inestables, arcillosos y arenosos. El problema es ahora que la cascada Namanda, ubicada muy cerca de este derrumbe, en los últimos tiempos ha ganado popularidad y cada vez más personas van a visitarla. Algunos moradores del lugar, sin estudios ni permisos, han vuelto a abrir el camino y lo han ampliado para que no solo circulen personas o bicicletas, sino también cargos. Estudios geológicos practicados en la zona determinan pendientes mayores al 100% que lo convierten en terrenos muy inestables. Existen amenazas de inundaciones en caso de taponamiento de la quebrada, la que en época lluviosa es muy caudalosa. El suelo tiene riesgos de movimiento de masa alta y muy alta. Todos los análisis practicados hasta ahora en la zona concluyen que no es aconsejable construir una vía carrozable y que habría que impedir el paso de carros. Caso contrario, se correría el riesgo de otro derrumbe de igual o mayor magnitud que podría ser fatal. José Ángel Sarmiento es propietario de uno de los terrenos de la zona. Dice que ve con preocupación cómo a lo largo del camino vecinal siguen ampliando la vía para que cada vez ingresen más vehículos. Él estima que los moradores del lugar y los visitantes están en peligro permanente. Y ningún informe técnico dice que se puede hacer una vía carrozable si no existen los estudios necesarios para poder en ese sector. Porque ese sector es muy delizante. Es un terreno que no soporta. No hay cómo hacer una vía carrozable. Yo no me opongo, jamás me he opuesto ni nunca me voy a oponer que se haga una vía. Lo que yo pido es simplemente que se haga con todos los estudios necesarios, nada más. La Defensoría del Pueblo, en atención al pedido de varios moradores del lugar, hace gestiones en el municipio de Loja para que no se siga construyendo la vía sin estudios y sin permisos y que se regule el acceso a la cascada solo a personas a pie o en bicicleta. En la actualidad le volví a presentar al señor alcalde, incluso con una place member donde está toda la información y el oficio respectivo pidiéndole que no se permita que suban vehículos porque hay movimiento de masa y ahora existe más peligro con el fenómeno del niño que puede causar problemas que pueden costar la vida de seres humanos. Por eso es importante que se determine y se ordene que no se puedan subir vehículos dentro de esta carretera de Tercero de Orden hasta la quebrada Namanda. La actividad turística siempre será importante y aquí en Namanda hay un gran potencial turístico para Loja, pero hay que hacerlo con seguridad para evitar problemas. Con el apoyo técnico de Fabián Alvarado, les informó Edison Sánchez, Mundo Visión de Ecotel TV.